El partido Arena concluyó este domingo con su proceso de inscripción de precandidatos, alcaldes y diputados. Entre los rostros que figuran en este proceso están Coqui Aguilar, Milagro Navas, Roberto Dawison y Anadima Descobar. A ritmo de batucada fue recibido el día domingo en la sede departamental de la Libertad el diputado Roberto Dawison. Llegó con un nuevo proyecto político, inscribirse como precandidato alcalde por el municipio de Santa Tecla. Los tecleños quieren que la ciudad sea moderna, segura, accesible, limpia. Que sea una ciudad que le dé un ambiente de tranquilidad y de estabilidad y de seguridad a los hijos de los tecleños para que puedan desarrollarse de manera integral. Por su parte, Anabilma Descobar, quien el pasado jueves con 45 votos de los partidos FMLN y Gana fue despojada de su fuero constitucional, llegó hasta la sede departamental de San Salvador a entregar su carta de intención para reelegirse como diputada. Yo no he cometido delito. Yo soy inocente. A mí me han atropellado. Y por tanto, con fuero o sin fuero, yo sigo siendo diputada y voy a pelear la siguiente diputación. Y espero tener el respaldo de los salvadoreños que no va a ser para Anabilma Albanés Descobar. Va a ser para la democracia. El sábado por la mañana, el empresario y deportista Jorge Aguilar, mejor conocido como Coqui Aguilar, llegó hasta la sede departamental Arenera de la Libertad para inscribirse como precandidato a la Alcaldía de Santa Tecla. Y hemos visto de primera mano todas las necesidades, las múltiples necesidades que sufre nuestro municipio. Entre ellas tenemos serios problemas de infraestructura, por supuesto la delincuencia, y vamos a tener mesas de consulta ciudadana permanente de llegar a la alcaldía en el 2015. Milagro Navas, como todos los aspirantes areneros al próximo proceso electoral, se inscribió para su reelección como candidata y busca agenciarse su décimo periodo al frente del municipio de Antiguo Cuscatlán. Tengo el 80% del aval según la encuesta que acabamos de hacer y esto me llena de satisfacción para poderle seguir trabajando a Antiguo Cuscatlán, como les digo, vamos por la décima. A eso de las 11 y 30 de esa misma mañana, la sede departamental de San Salvador recibió al doctor René Portillo Cuadra, quien aspira a un curul arenero en la Asamblea Legislativa. Rostros ya conocidos del tricolor también fueron parte de este proceso democrático. Hablamos de las diputadas Carmen Elena Calderón Sol de Escalón y Margarita Escobar. Max Villalta para Tele2.